Buenas tardes chicos, vamos con el 20.3, muchos ya lo conocemos de 2018, es el mismo del 18.4, tenemos Redu, normalmente miramos mucho las puntuaciones de otros años para ver un poquito cómo tendría que hacerlo para hacerlo guay, bueno lo más normal es que las puntuaciones varíen muchísimo y que los tiempos bajen también, o sea es una referencia pero tenemos que pensar que van a bajar mucho más respecto a lo que vimos. El año 2018 acabarlo en España era bastante top, yo creo que este año en España va a haber muchos atletas en muchas categorías que lo terminen. Tenemos 21, 15 y 9 de peso muerto, 102 para chicos, 70 para chicas y Handstand Pusa, es un Dayan, que va directo a un 21, 15 y 9 de peso muerto, 143 para chicos, 93 para chicas y 15 metros de Handstand Work en dos bloques de 7 metros y medio, divididos cada metro y medio. Tenemos un time cap de 9 minutos para realizar el quad. Vale, lo primero que vamos a hablar sobre este quad es que es súper súper importante, el calentamiento. No podemos tomarlo a la ligera, no somos que podamos llegar y venga lo voy a hacer, vale, tenemos que prestar muchísima atención al calentamiento, de hecho si podemos subiremos un vídeo con el calentamiento que nosotros hemos previsto, porque sí que es cierto que para este quad es muy importante que hagamos bien de movilidad, que activemos bien el trabajo de antirotación, que activemos bien la extensión de cadera, que nuestro abdomen esté trabajando correctamente, que nuestros hombros tengan el rango adecuado. Es muy importante que calentemos y bien, una hora, hora y media, tranquilamente, lo que cada uno necesite dependiendo de la movilidad que necesite. Pero tenemos que calentar bien y además tenemos que subir las pulsaciones, tenemos que tener el cuerpo caliente antes de comenzar. No sé si será cosa de Galicia, pero ya hace frío y si no calentamos nos va a pasar fractura. Tenemos que estar sudados, ¿vale? Antes de nada, hay una marca muy importante en este quad que es la marca de los handstand push-ups. La competición se puede ver muy alterada si decides hacer el quad sin marca y sin juez. Aunque parezca que no, la marca determina muchísimo para los handstand push-ups del principio. Muchos atletas van a tener que cambiar la forma de hacer su handstand push-up para poder pasar la línea. Algunos trucos que os damos lógicamente son cerrar las manos. Otro truco bueno es el pie, en vez de tenerlo normal. Muchas veces en el handstand push-up lo tenemos, pues... Bueno, voy a quitar una... Si estoy yo haciendo el handstand push-up, hacemos el handstand push-up así, empujando, ¿vale? O así, normalmente. En este caso lo que tendremos que buscar es esto, levantar el talón, ¿vale? Al levantar el talón vamos a llegar un poquito más alto y vamos a tener esa capacidad. ¿Qué pasa? Eso también tensiona muchísimo más nuestra cadena posterior. Luego tiene efecto en el WOD, pero para muchos va a ser la única forma de llegar. Otros llegarán sin problema porque su cuerpo les permite llegar en la medida que han puesto. ¿Vale? Pero no lo hagas sin marca, no lo hagas sin juez y si lo haces, genial, poco pasa nada, pero no subas la puntuación online porque lógicamente va a haber cambios, ¿vale? Después, cosas importantes. ¿Cómo es la estrategia del WOD? Todos los que ya lo hicimos sabemos que hay un error muy claro en este WOD y es ir demasiado rápido en Dayan. Muchas personas pueden hacer un Dayan por debajo de, no sé, 2.30, 2. O sea, pueden hacer un Dayan muy rápido, sí, pero es que el WOD no es el Dayan. El WOD viene después. Justo cuando acaba Dayan es cuando comienza el verdadero WOD. ¿Vale? Entonces, sin duda, vamos a recomendar, sea cual sea tu nivel de peso muerto, sea cual sea tu nivel de handstand push-ups, que lo partas. Sí o sí. Vienen tres, vienen tres bloques, vienen dos, pero que lo partas. Cuando partimos el peso muerto es muy importante que no nos quedemos estáticos. Si yo hago el peso muerto y me quedo estático, lo suelto y me quedo aquí, yo sigo en contracción. ¿Vale? Entonces, voy a partir, voy a dar un paso atrás, voy a mover mis piernas y vuelvo. Muy importante. Cuando vaya a coger el peso muerto recoloco bien la posición. Los handstand push-ups, igual, da igual si tienes 60 repeticiones handbroking de handstand push-ups, aunque tengas 60, vas a partir. Porque el objetivo no son los handstand push-ups, el objetivo es el handstand work. Y todo va a tener repercusión sobre esta parte del WOD. Entonces, tu objetivo va a ser llegar lo mejor posible aquí. Estrategia. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo decido que voy a hacer los pesos muertos porque me pesan, porque los 140 o los 93 me pesan mucho y voy a hacer 6, 5, 5, 5, perfecto. Pero cuando suene el 3, 2, 1 y tenga la euforia inicial, voy a hacer 6, 5, 5, 5. Porque claro, digo, ah, estoy como un avión. Ya, pero es que yo sé, yo sé en mi cabeza que el WOD es aquí, es aquí. Entonces, tenemos que controlar esa euforia inicial en este WOD. ¿Vale? En los handstand push-ups igual. El tiempo en tensión. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? En los handstand push-ups. Si vamos a tener que marcar más la repetición, para que nuestro juez nos dé la repetición válida, estamos en tensión. Estoy extendiéndome, estoy poniendo en tensión la cadena posterior, mi hombro está sufriendo, mi tríceps está bloqueado, mi zona media probablemente incluso hiper extendamos, lo cual no es lo ideal. Pero puede suceder y ahí todo nuestro cuerpo está en tensión. Entonces, vamos a intentar marcar rápido y bajar, marcar rápido y bajar. Los jueces es bueno estar la repetición rápido, pero sobre todo, por eso no voy a hacer series muy largas aquí, porque el tiempo en tensión va a ser muy grande. Lo mismo para el handstand work. Yo tengo muy buen handstand work, pero yo voy a llegar con fatiga. ¿Qué pasa si yo decido hacer los primeros 7 metros y medio unbroken? Genial. Si los puedo hacer unbroken y rápido, es lo ideal, porque lo ideal es hacerlo rápido. Pero si para hacerlo rápido tengo que estar estabilizando por el camino, tengo que estar parando, vamos a tener un problema, porque estamos aumentando muchísimo el tiempo en tensión. Y eso nos va a pasar factura incluso en el peso muerto, porque en el peso muerto tenemos que tener el brazo bloqueado y el tríceps está en tensión. Está totalmente relacionado todo. Así que si tengo que hacer dos líneas, me bajo, un segundo, dos líneas, me bajo, un segundo, una línea, me bajo, perfecto, no pasa nada. Se trata de estar menos tiempo bajo tensión y moverme rápido, en los gimnásticos. Y nada, lo que hemos hablado, es ilegal. Búscate un juez, marca bien la línea. Otro truco que me he olvidado es que cuando pruebes en el calentamiento donde vas a hacer los handstand puzzles, si has tenido que modificar la posición en tus manos, márcalo en el suelo, porque probablemente durante el gol las abras más o lo que sea, o las pongas más atrás o más adelante y todo eso va a afectar a que luego no pases la línea. Así que mejor ponte una línea en el suelo. Si no sabes si hacer el WOT en RX o escalado, si estás apuntado a la web y el peso alto es demasiado alto, pues tampoco tiene mucho sentido que te juegues la handstanda. A no ser que lo domines, pero si ronda tu RM, no es el momento de hacer el WOT en RX, ¿vale? A lo mejor muchas personas recomiendan, ves siempre en RX, bueno, depende, que te estás jugando con salud, ¿vale? Tiene que ser un peso que yo sepa que manejo. Si para mí Dayan ya es exigente en nueve minutos, pues vamos con Dayan, vamos a tratar de hacer un buen Dayan y ya está. Si los handstand PUSA me cuestan, si el handstand WOT me cuesta, lo he dicho, en el Open es un momento para sacar habilidades, vamos a practicar el handstand WOT, aunque luego lo vaya a hacer escalado por el peso, vamos a practicar los handstand PUSA, vamos a dedicarle estos días a mejorar nuestros elementos, ¿vale? Y aunque nosotros en Treyan Norte no recomendamos jamás el uso de cinturón, porque es algo que hace que algunas cosas no funcionen y debemos ser capaces de activarnos por nosotros mismos, sí que es cierto que en este WOT no es ninguna tontería, ¿vale? Solo tenemos una espalda, muchos estaremos en mindset competitivo, no escucharemos al cuerpo, ok, ponte el cinturón, apriétatelo bien y aún así asegúrate de que tu espalda se está moviendo correctamente porque no compensa hacerse daño, ¿vale? Además todavía nos quedan dos semanas del Open y queremos disfrutarla, así que haciéndolo bien no vas a tener ningún problema, vas a disfrutar del WOT y del punto 4 y del punto 5. Cualquier cosa podéis escribirnos, mandarnos un mensaje y os echamos un cable con lo que necesitéis. ¡Suerte!